Hemos aumentado bastante en el transcurso de lo que fue lunes, martes y miércoles, más la madrugada, hoy ya hemos tenido un total de 14 accidentes de tránsito. Es un número bastante alarmante. La mayoría trasladada al hospital regional, otros trasladados hasta el IPS, he estado conscientes, algunos con heridas graves, otros con heridas leves, pero es muy alarmante lo que es la cantidad de accidentes que está ocurriendo en estos días. Instamos a la ciudadanía, pedimos a la ciudadanía tomar más conciencia, tomar precauciones a la hora de salir. Por ejemplo, si vamos a irnos a nuestro lugar de trabajo, vamos a irnos a algún lugar, salir lo que es un poco más temprano para no tener que ir apurados y pasar los semáforos en rojo, ir a las altas velocidades, los cuales son los causantes de los accidentes de tránsito, respetar también las intersecciones, quién tiene preferencia, quién no. Así también los semáforos, por sobre todo, ya que se está observando mucho lo que es que las personas cruzan nomás semáforos en rojo y luego ahí ocurren los accidentes de tránsito. Bueno, ¿no hubo personas con óbito, por así decirlo? No, por el momento no y ojalá que así siga la semana, pero sí es alarmante la situación. Son 14 accidentes en tres días y aún falta todavía lo que viene a ser el fin de semana, el cual va a ir aumentando muchísimo, es lo que nosotros estamos calculando. ¿Cuáles son los días con más frecuencia en accidentes y asistencias? Y normalmente eran lo que viene a ser viernes, sábado y domingo, pero esta vez ya estamos empezando desde el lunes, el lunes ya empezamos con tres servicios, luego ya el martes con cuatro y el día de ayer cinco, más lo que hubo en la madrugada, ya ahí totalizan lo que son 14. Entonces,